Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Margaret y soy una paralegal. El día de hoy estoy aquí en la conferencia de AILA y AILA es una conferencia que consiste de diferentes abogados y practicantes de ley que se reúnen para aprender todo sobre inmigración. Estamos aquí desde el miércoles hasta el sábado. Vamos a atender diferentes sesiones y vamos a aprender muchas diferentes cosas, cómo llenar los formularios, cuáles estrategias son lo mejor. Y estamos muy emocionados porque queremos traer esa información y poder practicar todos los tips y los consejos que dan estos próximos días. Así que síguenos y vamos a estar compartiendo todo lo que aprendemos en estos próximos videos. También vamos a explorar la ciudad de Chicago.